¡Suscríbete! Es de un primo mío, Bart Messi Él me prestó su capturadora Voy a grabar los gameplays que pueda realmente Y pues el tiempo que tenga O sea, realmente no voy a grabar en todo momento Y bueno, este... Como estoy utilizando los videos de Halo Como para hablar de mí o cosas así O del canal o cosas así Pues voy a utilizar este gameplay también Bueno, este gameplay en vivo, por cierto Que si juego mal, estoy en vivo Además de que no suelo jugar mucho Capturar la bandera Supongo que es de no capturar la bandera No, no es cierto Este... No, como que no me salgo mucho de SWAT Pero pues vamos a ver qué tal nos va Esa es como mi segunda partida En los gameplays que he grabado A lo mejor voy a ir diciendo Como que el número de partida Que he estado pasando El mapa se ve bueno Hasta... Ah, vean este Oh, este es de Halo 3 O sea, bueno, la parte es de Halo 3 Ah, ya había alguien Oh, oh, oh A ver, le di, le di Oh, el puak No puedo creerlo Me... No puedo creerlo Ay, voy a creer Voy a creer Voy a creer Voy a creer Bueno Este, les... No sabía que este... Es que este mapa todavía no lo he jugado De hecho, hay muchos mapas que no he jugado Hay varias actualizaciones Que nada más descargué y no jugué Entonces, no se preocupen No se preocupen Oh, les di, les pegué la... Ah, no les pegué la granada Dije, no, bueno Un triple kill ahí en dos segundos Eh, bueno Les comento Eh, se preguntarán ¿Por qué estoy grabando Halo? Pues ya en un video lo comenté Que pues es como para recordar Los aquellos momentos así épicos Eh, de hecho Halo es mi juego favorito En lo que es Xbox Y a lo mejor hasta en computadora O cualquier... Ay, el... El internet Ok Bueno, les decía Eh, Halo en sí es mi juego favorito Sea de computadora Sea de consola Sea de cualquiera Fue mi primer juego que tuve En el que jugué en online En compet... Bueno, tipo competitivo De muerte y todo eso Fue el primero que jugué Entonces realmente le tengo Un aprecio inmenso Porque cada cuando pues este... Eh... Yo, yo... De hecho yo jugaba mucho con... Con amigos ahí Los maté a... Peso, tomen Si, no, si lo maté Bueno, según yo lo maté Este... Les decía Eh... O sea, muy pocas veces Yo... O sea, yo jugaba mucho con... Con amigos de la escuela O sea, conocidillos ahí también Que... Que se prestaban pues para eso Entonces Era... 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 Era muy padre O sea, realmente es padrísimo Jugar con... Con ellos O bueno, cuando jugaba con ellos Porque realmente ya hace mucho de eso Era... 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 Era súper, súper Súper padre O sea, realmente Toma, toma, toma Ah, oh No me castro en... Bueno Les decía Es que... Es que me saca de onda Realmente yo suelo jugar Bueno, cuando juego realmente En todos los... En todos los juegos Eh... Suelo decir un montón de groserías Pero les juro que me estoy tratando Realmente son mis... Son mis... Son mis... Es mi juego favorito Y no hay nada que hacer Realmente pues... En sí Preferir Minecraft o Halo Realmente podría decir que Halo A pesar de que mi canal Este... Inició con... Con Halo Digo con Halo Con... Con Minecraft Realmente yo le tengo mucho más aprecio a... A... A Halo Como recuerdos Y todo ese tipo de cosas así de... De chidos Así de... De pasarse la padre Realmente yo le tengo mucho más aprecio A lo que es... A lo que es Halo A pesar de que también O sea es un grandioso juego así Competitivo en todos los sentidos Toma Lo asesiné Oh yeah Este... En sí Aunque mi canal inició con Halo Digo con Halo otra vez Ando... Que ando pensando O sea que mi canal empezó con Minecraft Realmente yo tengo un super aprecio Al 100 Así en mi por ciento Y... Pues no sé Eso pues así soy Pero bueno A ver vamos a... Vamos a ver Aquí está Aquí está Toma También les quería comentar otra cosa del canal Acerca del canal Más que nada Oh perdón 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 Fue sin querer Fue sin querer Oh me contra recargo en todo lo cargable A ver Este... Vamos a ver Vamos a... Ah ya Este... Les quería comentar una cosa acerca del canal Es que bueno La capturadora Ya se los mencioné No es mía Segunda La capturadora Ya voy a conseguir una Ya voy Ya estoy en proceso de comprar una Entonces No falta mucho Ya para tener una O sea ya Ya tengo el dinero Ya por fin Por fin Ya de meses de haber ahorrado Realmente les juro que fueron bastante Fue un buen tiempo Que estuve ahorrando Literalmente Para la capturadora Logré Logré este... Logré conseguir Bueno Logré juntar el dinero Para una capturadora No cualquier capturadora Sino la del gato Que es la... Como que ya para meterle buena calidad O sea no quiero O sea no quiero comprar una Una leve Para que ya después Este... No sé En un mes Este... Ya quiera cambiar de capturadora Realmente quiero aprovechar al 100 La... Oh ya lo maté Este... Quiero aprovechar mucho lo que es la capturadora del gato Cuando la tenga De hecho se vienen las vacaciones Yo voy a tener vacaciones de dos meses Este... Esa ciencia en la preparatoria Eh... Voy a tener vacaciones de dos meses Entonces ya saben Vamos a estar con todo Ay... Voy a creer Me mató Yo por eso había saltado De hecho para que no me matara Este... Este... Como sabrán Preparatoria Por lo menos en lo que es en México Este... Para los que vienen en México pues O los que vienen en otros países Este... O quien no sepa Todavía hay que estar en primaria Secundaria Los de... O tienen primos en preparatoria Esos primos que ustedes tienen en preparatoria Pues porque... Porque ustedes piensan que a veces Este... Regresan antes Bueno Regresan Si se puede decir antes de vacaciones Digo salen antes de vacaciones Y regresan después de ustedes Pues es porque van en preparatoria O bueno Yo supongo No sé A lo mejor no sé Pues supongo que van en la preparatoria Pero bueno De todos modos El punto es que En preparatoria Tú tienes Dos meses de vacaciones No sé si sean todas No sé si sean todas Por lo menos en el estado que vivo Pues son mínimo Dos meses Si no es que son Poquitos días más O poquitos días menos No sé Pero son Literalmente son los dos meses O sea no hay fallo O sea son dos meses Y... Y es un sí O sea realmente no O sea no hay Ay se me fue No me había fijado Pero ahorita que vi En la computadora Se me habían acabado las balas Y ahí decía yo que no disparaba Este... Son dos meses de vacaciones Realmente esos dos meses No voy a grabar Todas las vacaciones ¿Verdad? O sea obviamente Voy a tenerlo controlado O sea voy a grabar Bastante Van a haber muchos gameplays Más con la capturadora Y todo eso Este van a haber demasiados gameplays Con la capturadora Este van Ya más bien le voy a dedicar mucho A lo que es este Grabar con la capturadora Ya no voy a grabar con Con la computadora Voy a hacer muy poco A lo mucho las series de Minecraft Que... Que me faltan acabar Y... Y a lo mejor inicio Otras series de Minecraft Que no habría ningún problema De hecho Pero... Pues no sé No sé Eso ya sería cuestión de ver En... En... En un... Futuro Digamos No muy lejano Porque ya Nada más es cuestión de De conseguir la capturadora Realmente creo Que la voy a comprar por internet O no sé Algo Algo va a haber Va a haber un movimiento Por ahí Pero pues voy a ver Cómo la consigo Pero pues sí Ya se viene próximamente Una capturadora mía 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 de mí O sea ya no hay fallo O sea 100% mía Ya no va a ser prestada Ni nada de eso Voy a dedicarle mucho A grabar Halo A grabar Call of Duty Los juegos que tengo realmente Tampoco no tengo tantos juegos Y no me vayan a querer pedir Así tantos Así de que no Oye graba esto Graba lo otro Este No tengo muchos juegos Eso sí se los aclaro Tengo lo que es Bueno No tengo muchos juegos Este Nuevos Tengo juegos Viejos Más o menos Medio viejos No tampoco Tampoco no son así Como en la prehistoria Tengo lo que es Far Cry 3 Tengo Halo Tengo los tres Halos Que Ay me lleva El Halo 3 Halo Reach Halo 4 Este Si sale Halo 5 Tal vez lo vaya a comprar Para lo que es el Xbox Este 360 Porque el Xbox One No quiero comprarla Hasta dentro Tal vez de un año Este Es por Es por Es porque En sí En sí En sí Yo Yo Ah Vamos No voy a creer Maldición Yo se lo dejé ahí Para que él se curara Me No puedo creerlo Me recargo en todo Este Pero sí Ya voy a tener una capturadora Mía de mí O sea ya totalmente Sin fallo O sea ya va a ser mía Los voy a subir muchos gameplays De lo que va a ser El del Xbox Este Voy a tener el Xbox Este 360 O sea no el Xbox One Y nada de eso Yo lo voy a comprar el Xbox One A lo mejor en un año O más tiempo Porque yo prefiero Este Ay voy a creer Que me No puedo creerlo Me recargo en todo Este Porque siempre Las primeras consolas El primer año Suelen tener Muchas Las consolas Suelen tener Muchos fallos Y yo prefiero Mejor que Que primero salga La de los fallos Y pues ya después Yo Yo adquirir una De Pues digamos Bien O sea que ya Que no tenga problemas Que todos los errores Actualizaciones Etc Ya los tengan solucionados Es lo que yo espero Realmente En sí No puedo creer Que en todos los gameplays Que les he estado subiendo Hemos estado perdiendo Todas las partidas Va a creer Ay no puedo creerlo Y va puleando No es que soy un noob Soy un noob totalmente Este Bueno No soy tan malo ¿Verdad? Pero No sé A veces Ya es mala suerte Con el equipo Realmente Bueno no Tampoco no voy a decir Que yo estoy jugando Así como que al 100 Verdad Realmente no he jugado Casi No he jugado mucho Lo que es Halo A estos días Ya llevo bastante Sin jugar Halo Ah Ahí está Toma Y Toma la granada Y puedo creer Que me dieron Un headshot Este Ay se me va la onda Muy muy feo Es que bueno Ya saben Les digo Comentar y Al mismo tiempo Grabar Y jugar No No es muy fácil Que digamos Es como si Trataras de Ah ya lo vi Y negro 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 Ahí Vean ese camperote Negro 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 Que asco Me das A ver Este Ay se me va bien feo La onda Este Que me había quedado No recuerdo La verdad Bueno no sé No 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 sé Pero voy a sacar así Otro tema Bueno no sé si era de eso Lo que estábamos hablando Voy a creer que me están dando Un super mega paliza De aquellas O sea vean eso Vean eso Vean eso Vean eso Me está disparando en las patas Y Ay no puedo creerlo Que yo le hice como 100 tiros En el pecho por lo menos Y Y no lo maté Y él me está dando en las patas Y ya Ya por eso Ya nada más me está Me mató ¿Verdad? Por supuesto que tenía que ser así Eso es lo que me Me molesta De De Halo un poco Y ¿Qué les iba a comentar? Ah canijo 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 Toma 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 Y me llevo la bandera Super HD LOL A ver vamos a ver Ah si con esta se golpea Y Y Y Y Y Y Toma Toma Oh Me Recargo en todo Creo que ya perdimos De hecho ya ni como para qué Ay si perdimos Me lleva Eh bueno Básicamente después voy a estar Consiguiendo una capturadora Y ya después voy a subir Muchos Este Videos Ya más bien del Xbox Ya no va a ser de la computadora Más que las series De Minecraft Y todo eso Y a lo mejor inicio después otras series De mods Cosas así Pero ya va a ser más que nada De 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 la Del Xbox Voy a ver de dónde la consigo Este A ver a quién se la compro Dónde lo consigo Qué onda Cómo va a ser el movimiento Pero bueno Esto ha sido todo Gracias Hasta la próxima Denle a suscribanse Pásenme el video si les gustó Y bueno Qué mal le puedo decir Que ojalá hayan Hayan disfrutado el video Y bueno Vamos a ver cómo me fue 16-21 Fui el que fue más arribita Del equipo Pues está bien No me quejo Realmente vean 29-7 Estuvo mejor Pero bueno Ando medio frío Ando noob No sé Ya saben Todo lo que me quieran decir Ahí en los comentarios Ya saben Les agradezco mucho Que hayan llegado hasta aquí A esta parte del video Que le den un like Que lo compartan con sus amigos Y ya saben Apoyen el Gaming Mexicano Que pues andamos con todos los mexicanos Y bueno Esto ha sido todo Gracias Adiós Gracias Gracias